Yo les cuento que está esta parte de ustedes, si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos la parte 3. Fátima lucha por su vida, por su esposo y su bebé. Bueno, les cuento. Matías y la madre de Fátima la apoyan en el embarazo. Luego se enteran de que, al parecer, van a tener una hija, ¿bien? Que yo dije en la parte 2, que ahí le habían hecho la ecografía. Hasta ahorita no sabían el sexo del bebé, si era nena o varón, pero ahora sí lo saben, ¿bien? Así que, bueno, cuando pasa todo eso, Fátima vuelve a su casa. Y tiene que estar siempre, por las mañanas, tomando sol, ya que el sol la podría ayudar con el tema del cáncer. Pero ella no tiene... o sea, sí tiene esperanza, ¿bien? Y sigue luchando, pero le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe para que la bebé pueda nacer. Así que la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa, ¿bien? Al otro día, Fátima se siente muy mal. La llevan al hospital y, bueno, al parecer, la bebé debe de nacer ahorita. Le deben de hacer cesárea, porque si no le hacen cesárea y no sacan a la bebé, ambas perderían la vida. Así que le hacen la cesárea y la niña nace. Le ponen Solecito y, bueno, ahora que la niña nació, nació tipo Fátima, ya puede empezar su tratamiento. ¿Bien? Cuando Solecito nace, Iker, el sobrino, la conoce. Y, bueno, tipo, después de un tiempo, la niña va a crecer. O sea, Solecito va a cumplir un año, le van a festejar. Y cuando están celebrando, ahí Fátima resulta que, bueno, después de tanta lucha, la niña nació, ya tiene un año, y ella vence al cáncer, ¿bien? Y ella cree que está todo lo más bien. Bueno, después pasan varios años y ya, tipo, Solecito, si es una niña, ¿no? Pero no una bebé de un año, tipo, tiene, debe tener como 6, 7 años. Y, bueno, ya empiezan los problemas de nuevo, porque, tipo, a Fátima le va a regresar el cáncer. Pero eso se los cuento en la parte 4. Vamos a ver en la parte 4 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y a ustedes, si les gusta, la ven en el canal de ellos. Porque yo no mostro nada acá, si no me desmanetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 4. Lo puedo mostrar por tema de copyright, ¿bien? Bueno. El cáncer vuelve más agresivo a la vida de Fátima. Esperen que lo veo. Bueno. Solecito ya a Grecia, tipo, después de varios años. Tipo, como le dije, ya no tiene un año, tipo, tiene como 6 o 7. Entonces, tipo, ella empieza a apoyar a la madre. Sabe que está enferma, pero no le ha explicado bien lo que tiene. Matía empieza a sentir a Fátima cansada, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Fátima había vencido el cáncer, pero, tipo, cuando Matía la nota cansada, dice, estás cansado como cuando tenías cáncer. Así que, tipo, la lleva a hacerse estudios y cuando se hacen los estudios resulta que el cáncer tipo le volvió, pero más agresivo, sí que tiene que volver con los tratamientos, así que, bueno, tipo, la madre, la hermana, tipo, la van a apoyar. Y también Solecito, que es la hija, va a estar todos los días dándole té. Pero, bueno, el tema es que cuando Solecito le hace té a la madre, tipo, ahí la madre se junta con Solecito y le explica, tipo, lo que tiene, que tiene cáncer y que tiene que luchar. Así que, bueno, la niña de grande quiere ser doctora, bien, para salvar a la madre. Pero, bueno, ellas están ahí. Después Matías aparece con Ramón de Flores y no la ha abandonado ni nada. Pero, bueno, tipo, después de todo eso, tipo, pasan varios meses o años, no sé, no me acuerdo. Fíjense ustedes ahí. Y después de varios años, tipo, Fátima, tipo, vence el cáncer, pero, claro, cuando vence eso, ella, tipo, vuelve a retomar la vida, bien, y, bueno, ya Solecito y Fátima y Matías tendrían una vida normal. Y, bueno, ella retoma su trabajo, tipo, vuelve a su restaurante. Y, bueno, después de todo eso, Matías, bueno, se junta con Fátima y, bueno, ellos dos, sí, más adelante se van a terminar casando, bien. Y, bueno, y esta chabona termina venciendo el cáncer. O sea, Fátima logra hacer que Solecito nazca, perdón, tipo, Fátima logra hacer que, claro, que la niña nazca bien, pero, aparte de eso, había vencido el cáncer. Le volvió y lo volvió a vencer otra vez. Así que, bueno, todo porque, bueno, por el nombre del capítulo, la fuerza del sol, resulta que a ella le recomendaron, tipo, salir al sol cada mañana. Y eso fue lo que le dio fuerza esa para salir adelante. Si quieren saber en qué termina todo esto, ya se los conté, pero...